Actividad oficial, se lo venimos contando desde temprano, imágenes en vivo que nos llegan a Pergamino. Estamos en Pergamino, allí en la Ruta 8, casi 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Son las imágenes que llegan. Está llegando el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Ahí lo tenemos, saludando a las autoridades locales. Un saludo al presidente de la Nación, a la gente que se ha agrupado. Justamente ahí también nos vemos al Momo Venegas, el hombre que dirige el Aguatre. Un hombre del ámbito sindical, de los peones de campo. También el ministro está llegando ahí de Agricultura, Bursaile. Diferentes personalidades entonces acompañando al presidente de la Nación en esta actividad, donde se espera, se especula que podría anunciarse justamente la eliminación de las retenciones a algunos cereales. No a la soja, si hay a la soja sería una disminución parcial. Sí, 5 puntos porcentuales. Eso es lo que ya se estaba analizando desde hace tiempo. Estamos hablando de una actividad allí en el kilómetro 232 de la Ruta 8. Esto es Pergamino. Y sobre todo las miradas están puestas en qué va a pasar con esas economías regionales. Sobre todo para el trigo, el maíz, la carne. También habrá anuncios para las retenciones, las exportaciones de la carne. Bueno, todo eso vamos a estar atentos. Allí está llegando, vemos el saludo inicial. En cualquier momento va a comenzar la actividad y la vamos a tener aquí en Visión 7. Bien.